Los monterianos iniciaron el año inconformes, esta vez por el transporte público, específicamente la tarifa de la empresa Metro Sinú, la cual subió 100 pesos, y ahora el pasaje cuesta 1.700 a todas las rutas de la ciudad. Una cosa horrible, 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 y la verdad que no estoy de acuerdo en ese aumento de esos pasajes, porque nosotros aquí, totalmente, los pasajes están demasiado carísimos. La verdad es que la tarifa nueva en el transporte urbano aquí de Córdoba, aquí, especialmente del casco urbano de Montería, es un poquito costosa, porque Montería es una ciudad que es pequeña, y en vista del sueldo mínimo, o sea, lo que le aumentaron al sueldo mínimo, que todos los que usamos ese servicio son las personas que viven del sueldo mínimo, no compensa con lo que se hizo. Además, vimos que la gasolina bajó, yo no entiendo por qué el transporte ha debido aumentar. Las directivas de la empresa Metro Sinú salieron al frente a las inconformidades de los ciudadanos e indicaron que el alza de la tarifa obedece al cumplimiento que tienen con sus empleados, los cuales deben contar con todas sus prestaciones. Pese a esto, se realizará un nuevo estudio de tarifas por parte de la alcaldía, para entonces determinar si el pasaje puede bajar un poco. Desafortunadamente, el costo del combustible ha aumentado el año pasado casi un 6%, los salarios tienen que aumentar un 4.5%, y en ese sentido nosotros tenemos que ajustar el precio, porque es la única forma de sostener los costos de la empresa. En ese sentido, vamos a seguir con ese precio. Estuvimos hablando con la administración, se va a hacer un nuevo estudio de tarifas, y vamos a ver cómo se pueden mejorar los costos de la operación para bajar los precios. Pero, creo yo que es el momento en que la comunidad tiene que pronunciarse también, porque el gobierno, con estos nuevos modelos de transporte, ha hecho que se incrementen los costos, o sea, nuestros conductores tienen que ganar los horarios. Nosotros no tenemos un solo conductor por carro, sino casi dos conductores, y eso pues encarece los costos. Pagamos las horas extras, pagamos todas las obligaciones laborales, que es lo más justo para la gente que trabaja con nosotros, que son cerca de 500 empleados, y en ese sentido pues tenemos que garantizar el sostenimiento de los salarios a partir de la tarifa. Héctor Frazer, gerente de la empresa Metrosinú, manifestó que la misma paga más de 100 millones de pesos en peajes, en rutas donde otras empresas de transporte no llegan. Por ahora la tarifa se mantendrá en 1.700 pesos. Pero como te digo, los costos nuestros no permitirían una rebaja. Yo les sacaba cuentas, hemos pagado cerca de 100 millones de pesos en peajes, que había un compromiso de la administración y de la comunidad para que los peajes de Santa Lucía y del aeropuerto nos bajaran, se han pagado. Pagamos cerca de 100 millones de industria y comercio. Este año toca pintar todos los carros del color que diga la administración, eso vale cerca de 1.000 millones de pesos. Toca montar un sistema de gestión y control de flota, que también tiene unos costos importantes, y no podemos pues seguir perdiendo plata porque hemos tenido bastantes dificultades porque la informalidad y la piratería en Montería es una situación también que todos las conocemos y que nos afectan a todos los transportadores.